¿Qué tal esa cara de mi miembro? Sí, bienvenidos a un día en la vida del escorpión dorado Hoy amaneció nubladito porque estamos en el verano wey En la época del año que aquí en la Chilanguelandia caen lluvias Pero nada más para que se den cuenta de lo que tiene que vivir un dios wey Van a ver todo lo que hace un dios en un día wey Ahorita nos vamos rumbo a una grabación del lanzamiento de la película de Deadpool 2 Me habló mi amigo del Deadpool ya sabe que somos carnales él y yo Me dijo cámara escorpión quiero que hagas el casting para encontrar a alguien de la Max Force, sí vamos a hacer una mantra que se llama Max Force Y dije órale entonces vamos a ir a armar un jurado para hacer el casting del mejor rechazado del mundo Pues así es como se tiene que festejar y ya me van a pedir películas no Si se portan bien les voy a decir a mis canales de Fox Home Entertainment Que me den hace unos claves porque ahorita el lanzamiento es digital nada más Yo tengo listo todos mis tacuches wey ahí para que se me vea elegante Porque hoy va a haber muchas entrevistas wey Así que a cada una le vamos a dar su debido tiempo Van a tener el privilegio de tener algunas de las fases del escorpión dorado Ahorita estoy en mi fase 3 para Deadpool me voy a ir en super escorpión Ahí en el casting pido wey con los participantes Primero estaba un wey que chiflaba como camotero wey Bueno si ustedes no saben aquí en Chilangolande wey Así se escuchan los camotes wey así Y luego que pedo con el otro que llegó ahí El que estaba así como gordito Ese wey me cayó chido para cabear wey Escúchanos como es ese pues Esa que le veía más futuro desde el principio déjeme decirlo Y después se puso medio rudo el pedo wey Y llegó acá como toda pedera wey Así mira así como que te ves así Que trabajaba ahí en los micros No sé si manejando o asaltando gente pero Ahí estaba Bueno pues yo soy la Wendy Pero todos me conocen como la Lady Ruta 2 Y después esa que le pusieron su nombre Mushante Su combinación entre musha y mutante Después de que se quitó la ropa Me di cuenta porque le pusieron así Al final tuvimos que escoger Tuvimos que elegir entre todos ¿Quieres saber cuál fue el ganador? Chequen Por decisión unánime Que el ganador de Mexforce Los rechazados es Botano Así es mi vida de Dios Que pedo wey a huevo Ahora vamonos con la pinche Alena Micha Vamonos con la dola wey Y tengo entendido que se tocan las noches viendo mis videos Eso es lo que me dijeron Y obviamente pues me ha estado rogando durante meses que vaya a su pinche programa Pues vamos donde hay carne pues yo ahí llego Porque tiene la suillita la Adela eh Lo suillito que es mi hito Vamos con la dola venganse Oh pinche Adela no mames Se compró su pinche mansión o que pedo Que tranza Que me meto así de huevos o que Ni voy a caber con mi pinche tanque A ver vamos a hablarle a la chita Y bueno ya llego de escorpión dorado Alguien salganme a abrir Que tranza Que tranza Nunca habian visto un Dios o que pedo Pues ya que te digo Hora de pinche gorines De gorines Queremos una foto antes de que entres al palacio Para ti, para ti lo que quieras Beso de leguita No le digas dos veces porque luego no me voy a ir a estar hablando Este Toma de foto ¿Cuál es eso? No entende Ah espera otro Otra, tengo para todas Que paso cara de mi miembro, como esta? Todo bien Me da gusto que le de trabajo a los chippies Chingón ¡Vinciento onzas! ¡Órale! ¡Viene de lujo! ¡Vamos! 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 ¡Vienes a todo lo que da el escorpión! ¡Tengo miedo! Pero te va a doler pero te va a gustar ¡Ay tengo miedo escorpión! ¡Vamos! 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 Yo te descubrí a ti ¡Ah! ¡Ya van a ver! ¿De donde me descubriste? ¡Me descubriste del pecho! ¡Ah! ¿Quieres ver mis calcetines huevos? ¡A ver! ¿Y esta pared de pinches fracasados que? ¿Cómo estoy yo? ¡No habías venido! ¡No habías venido! ¡No habías venido! ¡No habías venido! Fui el primer wey que te hizo caso así Que te hizo el favor De levantar el beat Y después de que se llegó yo ¡Despegaste! ¡Despegaste mi pinche máscara! ¡No me pones en tu postre! ¡No me pones en tu postre! ¡No me pones en tu postre! ¡No! ¿Só que peces? ¡No me pones en tus reinas! ¡Me pones en tu postre! ¡No me pones en tu vestir! ¡Sópegase de que inрасっ! ¡Du mante en tu postre! ¡Sópegase de que en tu postre ya! Malditos drogadictos Adictos al poder de la espalda Oye, me estaban diciendo que sí es cierto que, ¿qué? Que no me quisieron mi proyecto Y que porque Javier Alatorre se enojó ¿Le ibas a robar rating? Pero yo no le expresé ¿Iba a haber uno más maquillado que él? ¡Ah! ¡Te quiero comprar! Yo sí te compraba No te alcanza, Adela No, no me alcanza Si quieres, réntame un ratito Una hora ¿Te vas a casar próximamente? ¿A casar? ¿Me vas a invitar a tu bota? ¿Con quién? Con Andrés Manuel Te quieres ser la nueva gaviota No me contestan ni el saludo La única amiga que tenías en el gobierno Ya se peleó, la Tatiana Cloutier ¡No! No se peleó ¿Cómo no? Le dieron pinche puesto culero ¡No! Vamos a jugar algo Me pongo así el tequila Y luego te lo paso así ¡Es de juego! Ok, va ¡Listo! ¡Listo! ¡A huevo! ¿Cómo lo vieron, güey? El día apenas comienza, güey Como sos un pinche dios, güey Tengo que estar en putiza Ahora vamos a reforzar Un pinche equipo De pamboleros de mierda, güey Para así Según esto Los influencers FC Hagan ustedes el pinche favor No se hace uno, cabrón De todas las pinches influencias Que no influyen ni madres, güey Soy el pinche dios entre mortales Cabrón, voy a hacerles el favor De subirles un poquito el rating Para que se den cuenta Quien sí, de verdad Vale la pena Las pinches redes sociales Por todo Por mi pinche jugosidad Por mi peluche en el estuche Por mi pinche calidad en la cancha ¡Fase 4! ¡Activada! ¡Ja, ja! ¿Qué trancha? ¿Qué trancha? ¿Dónde se va armado? ¿Qué pedo? Está en los ayuntos ¡Puta madre! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, pinches clientes? A mí dime papá, güey ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llama tu nombre? A mí dime papá ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? Ruedo, te pongo Este, de chita Para que no te francesca Estamos ya calentando Estamos estirando Es el entrenamiento Para el Influencer CFC Que se va a dar cita El próximo 8 de septiembre Ahí los veo, súbditos Vénganse para acá Se va a poner bueno Casi no hay famosos Yo soy el más famoso de todos Los demás nada más Le hacen como que Pues me acompañan Son como los extras De mi película, ¿no? Pero va a estar bueno Porque va a haber Leyendas de la Méridica Y del pinche Cruz Azul Y entonces Antes de eso Vamos a jugar Este, el Influencer CFC ¿Quién sabe? Contra quién chingados También invité a mi amigo Alberto del Río El Patrón Va a estar chigón Así que Vénganse para acá Con todo el pinche peluche En el estuche Mientras sean testigos Del entrenamiento, güey No mames Ese güey se parece Al lapicito, güey No, qué cagado Soy Freddy Escorpión ¿Qué pasa, mamá? Poco te apellidos como yo Soy Freddy Escorpión ¿Cómo estás? ¿Y tú? Todo bien ¿Listo? ¿Y dónde dejaste al Shushodom? Se quedó en la casa Haciendo ejercicio el gordito Ya no va a estar gordito, Shushodom ¿Y dónde dejaste a la piscin? Se quedó en la casa también ¿Y dónde dejaste a la gomita? Aquí, me permita ¿Qué tiene, güey? Sí, pero por qué siempre me tienes que preguntar De mi carnal Es incómodo ¿Qué tiene? ¿Cuál es incómodo? Es incómodo Incómodo encontrarte Incómodo encontrarte Una de sus revistas En tu cuarto, güey Va a ser de nueve ¡Órale, puto! Al balón Puro balón, ¿viste? ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! Mueve, 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 mueve Mueve la chichita El paso del peluche El paso del peluche Todos bailando El paso del peluche El paso del peluche El paso del peluche Todos bailando Acabo la clase de hoy, cole, Nos vamos a seguir Nos vemos el 8 de septiembre, güey Mientras tanto, mira ¡Olé! Repo palotando Repo palotando Mueve, mueve, mueve Mueve la chichita Repo palotando Repo palotando Mueve, mueve, mueve Mueve la chichita El paso del peluche El paso del peluche Todos bailando El paso del peluche El paso del peluche